El Valle de las Lanzas El Valle de las Lanzas El Valle de las Lanzas En 3, 2, 1 Lanzas Al parecer la gente me quiere parar Porque Erazo llego yo acá y lo voy a matar Discúlpame que llegue acá y te de los calvazos Erazo, en serio hermano Sabes, te gano hasta los tazos Tazos, ya, tranquilo, date un break Mira, yo soy mexicano y mato todo A este güey En esto yo le meto a este fey Es David, el mechucayo, todos saben Que yo soy el rey Él es el rey y te vio trabado En serio hermano, tú creo que eres el mexicanado Sabes que yo llegué acá y te dejo congelado Hermano, ya te veo que estás como nervioso Estás cagado Estás cagado, tú estás cegado Es David Ferry y le voy a hacer lo comentado Este claro que está trabajado Es David Ferry, sabes que nunca pego un bareto, hermano Mira, si ahorita está trabado Este man sabe conmigo no ha podido Sabes que yo no hago congelado Y le tocó conmigo, ahora estás bien jodido Ay, sabes que yo también estoy en el beat Pero es algo que hay gente que es un inglés que hace doble tiempo Dígame, ¿quién puta le entiende? ¿Quién me entiende de qué hablas, maricón? Me estás rapeando mal con lentes en tercera dimensión Mira, hermano, sabes que te dejo congelado Sabe que yo meto el CD Lo parto en DVD Te miro en tercera dimensión Mis lentes sin el SD Pero bueno, Néstor sabe que lo hachi Mira como mato está fumando todo el hachi ¡Bien! ¡Bien! La batalla del flon La decisión del Juraven ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Lanzas! Esto ya lo tengo como toda mi presa Viene a ser, dizque, la supuesta sorpresa Tú tranquilo, quieras, solo endereza Vamos a matar a esta orión como la revolución francesa La revolución francesa Estás frito como las papas francesas Llego acá a esa frase No me gusta eso, hermano, me das pesar Te vas a dejar ponerte a rezar Pero ¿sabe qué? Tirarme a mí te va a pesar Dios bendiga a este tonto Y lo hago con adicción Venimos a la revolución de la Inquisición Pero bueno, a Terater con toda la traducción Erazo hace revolución Sin tener el micrófono Dice Erazo, eres mi hermano No eres mi hermana, eres mi citer Y es la versión malformada de Dexter Yo lo hago todo el tiempo acá Y sabe que me dicen el máster Y le doy la clase, hermano Y no sé si lo pueden ver Yo soy Dexter Claro que fumo todas las patas Mira cómo mató a este tonto Y lo maltrata Tú tranquilo, quedas O coge y te ata Soy Dexter Y le presento mi laboratorio Y la rata Él dice que es la rata Y si me da la pata Lo mato No tengo corbata En esto veo que es novato Mira hermano Me revoluciono Sabes que en esta tierra Tú deberías ser Es como animador De la tercera De la tercera Pero sabes que yo lo fecundo Mira que yo le doy la vuelta En ochentas todo el mundo Tú tranquilo, caste Yo lo parto bien profundo Mira que la revolución Veinte revoluciones por segundo Revolución a personas hermano Ya te trabaste Porque ya te cagaste Mira, está cagándote Sabes que está Gritando Sabes que te estás trabando Hermano, te estás orinando Porque perdiste al primero Ya perdió el primer asalto Sabes que mato Mira como un gacho Mira como mato Todo ese mamarracho Mira que sabes Que coge los gachos Mira que nunca Yo lo tacho Mira que el doble tiempo Me sale mejor A mí No me triblen los de tiempo Si no sabes La data de PRI Mira no sé No sé qué es lo que estás diciendo Luego, luego, ahora Eso es lo que dice Tierra Pero parece que Solo es una fe Tierra Sabes que yo acabo Hermano Ya te cagaste Hermano Sabes que Necesitas comer Megaples Pero de rap I'm an artist Magnífico Minublico Min können Mi Min 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 ¡Adiós!